Totalmente explotado de gente, pero bueno, nosotros sabíamos que podía ser hoy así. La gente está como muy ansiosa por ver todo lo que hay y por aprovechar lo que en otros lugares no se puede comprar. Así que bueno, básicamente han venido a buscar guardapolvos y mochilas, ropa para los chicos y zapatillas también. Fue un aluvión de gente, nos contaron que desde la una y media ya estaban haciendo fila, así que había como tres cuadras. Pero bueno, tratamos de que entren todo porque se ponen ansiosos, que les parece que no van a encontrar nada. Pero bueno, entonces tratamos de que entren y bueno, algunos, la gente más grande por ahí va a volver mañana porque la verdad es que cuesta un montón. Pero bueno, nosotros tratamos de poner todo lo mejor, pusimos sectores para regalar, mochilas que tienen detalles, guardapolvos que hay que volver a lavar y emblanquecer y todas esas cosas. Pero bueno, el que no tiene nada va a poder llevarse algo también de ahí. La gente, bueno, valora que por ejemplo un guardapolvo usado vale 3.000 pesos y un guardapolvo nuevo vale 6.000 y en cualquier comercio están de 10 para arriba. Entonces es una diferencia importante. No sabemos qué es lo que va a quedar hoy, pero bueno, lo que sea, después cuando nos vamos trataremos de reponer dentro de lo que tenemos. Vamos a estar los miércoles y los jueves, como siempre, de 3 a 6 de la tarde y los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 17. Nosotros este año, más allá de todas las donaciones que siempre, ya estamos con redes que han venido a conectarnos, es decir, por ejemplo, el área de salud mental, el centro integral de la mujer, ya estamos haciendo donaciones a esos lugares de acuerdo a las necesidades. Pero nosotros, como este año, nos propusimos un desafío como equipo, que es ayudar a educar en la solidaridad. Sí, la casa va a seguir abierta, pero ahora a partir del 8 de marzo en adelante, que va a haber ya una muestra para el Día de la Mujer. Y de ahí para adelante empieza a moverse con distintas actividades culturales y estamos en plan de organización de los talleres y clases de apoyo.